Dato un tiro, oh Si no tienes un plan en la guerra estás perdido, oh Si te queda bien grande la placa y no das el pido, oh Aunque quieras no creo que puedas joder conmigo, bro Mejor date un tiro, oh Date un tiro, oh Si todo se lo dejas al tiempo y no estás activo, oh Si estás esperando un milagro chill bien tranquilo, oh Que acá todo nos lo ganamos, lo conseguimos, oh Mejor date un tiro, oh Tengo una deuda con todos los míos Con mi familia y con mis amigos En Nuevo León todos son testigos De que no descanso ni los días festivos Tú dando un tiro, no te das un tiro Yo con estas manos voy escalando al cielo Todo lo que quiero siempre lo consigo Y es por eso mismo que me eché un guerrero Hoy me la paso bien, pero me dolió más que crecer Pero hasta yo mismo dudé de lo que podía llegar a ser Quiero agradecer a todo aquel que no me ha dejado caer Lo bueno y lo malo con fuerza y con fe En paz descansa, Alexis va por usted Fuego Si no tienes un plan en la guerra estás perdido Si te queda bien grande la placa y no das el kilo Aunque quieras no creo que puedas joder conmigo Mejor date un tiro Date un tiro Si todo se lo dejas al tiempo y no estás activo Si estás esperando un milagro chill bien tranquilo Que acá todo no lo ganamos, lo conseguimos Mejor date un tiro Y es que se adaptan a todo Son a todo lo que sea Estoy por encontrar el oro No voy a hacer lo que Dios quiera Voy a levantar el tono A bajarles la moral entera Vivo siempre, keep it all Todo lo hago a mi manera Estoy muy cerca del millón Pero muy lejos de casa He perdido la pisada Mucho menos la esperanza Vine a pasarme de lanza Equilibrar la balanza Hacer leyenda en la cuara Porque muy pocos le jalan Date un tiro Date un tiro Mejor date un tiro Mejor date un tiro Date un tiro Mejor 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 date un tiro Gracias.